Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Iván Martínez Lima y te doy la bienvenida a otro video dentro de nuestro canal. Si es la primera vez que nos visitas, te platico que Desarrollo Profesional por Iván Martínez Lima es un canal enfocado a proporcionarte metodologías y herramientas para que puedas crecer profesionalmente en tu trabajo. Este crecimiento te va a ayudar a generar una mayor productividad, mayor eficiencia y mayor rentabilidad en el negocio en el que tú estés. La información que te mostramos aquí es excelente, no importa si estás trabajando dentro de una empresa, si eres dueño de la empresa o si estás como responsable del desempeño de la misma. Y pues bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy. Me gustaría platicarte sobre un término que nosotros consideramos muy importante que comprendas cómo funciona dentro de una empresa, y esto es la alineación operativa. Este concepto no lo he inventado yo, sin embargo, sí lo he tropicalizado de acuerdo a diversas metodologías que he estado aplicando a lo largo de varios años en diferentes empresas, tanto en México como fuera de él. ¿A qué se refiere la alineación operativa? Como podrás ver en la siguiente imagen, el concepto de alineación se refiere a que toda tu empresa esté enfocada a conseguir el mismo objetivo. El problema que existe en muchas organizaciones actualmente es que cada departamento solamente busca el resultado del departamento en sí, pero no trabajan en conjunto. Mucho de este problema es porque la empresa no está alineada. Por lo tanto, lo que hace el concepto de alineación operativa es tomar lo fundamental de la razón de ser de la empresa, en este caso la planeación estratégica, y llevarlo por cada una de las diferentes etapas por las cuales está conformado hasta asegurarse que toda la operación trabaje para poder lograr los objetivos planteados en dicha planeación. Esto puede sonar muy lógico y obvio, pero realmente es muy complejo cuando no se hace de una forma estructurada. Es por ello que en este video, que forma parte de la serie de planeación estratégica, te vamos a platicar de los elementos básicos que debes de contemplar para poder alinear tu empresa. Elemento número uno. Debes de tener muy claro cuáles son los objetivos para los cuales toda la organización va a trabajar. Estos objetivos se forman desde la planeación estratégica, y tal vez el término de repente asusta un poco. De hecho, hay muchas empresas que no hacen planeación estratégica porque consideran que es algo demasiado sofisticado y muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que aunque no cualquier persona puede hacer la planeación estratégica de una organización, ya que se requiere un nivel de experiencia y ciertos conocimientos de la metodología, tampoco es algo que solamente personas con demasiados años de experiencia lo puedan hacer. Lo que te recomiendo es que veas los videos que tenemos sobre planeación estratégica y que te van a aparecer en este momento como una recomendación para que puedas ver cómo se debe de desarrollar. Cuando haces la planeación estratégica, un resultado, un producto de ella, son los objetivos estratégicos. Y estos objetivos son los que le dicen a toda la organización en qué se deben de enfocar. Realmente el problema está cuando esos objetivos se quedan solamente a un nivel de planeación, solamente se quedan con el director, con los dueños, y nunca llega a los supervisores, a los operadores de línea, a los vendedores, dependiendo de qué sea, de lo que se trate tu organización. Nunca llega a ellos, solamente se quedan aquí arriba. Lo que viene a continuación es la forma de cómo los vamos a bajar y cómo los vamos a transmitir. Elemento número 2. El tablero de control. Una vez que desarrollas tu planeación estratégica y tienes tus objetivos, tienes que plasmarlos de una forma visual, y para esto puedes utilizar la herramienta de tablero de control, que en el caso de la metodología que nosotros proponemos, es la muy conocida de Balanced Scorecard. También en este momento te va a aparecer una recomendación de video donde ya tenemos una explicación de qué es el Balanced Scorecard, cómo se desarrolla, e inclusive cómo se desarrollan mapas estratégicos, que te van a ayudar muchísimo para que puedas aterrizar mucho más este concepto. Lo importante en este momento es que el Balanced Scorecard, o el tablero de control, es la manera como vas a hacer visual la planeación estratégica que hiciste. No tienes que compartir todo tu plan estratégico, y todos los pasos que realizaste para poder llegar a los objetivos estratégicos. Simplemente tienes que realizar un tablero de control donde muestres esos objetivos, y que le dejes muy claro a todo mundo que vea ese mapa, o ese tablero de control, cuáles son los objetivos que quieres lograr, en cuánto tiempo, y cuáles son las metas específicas. Elemento 3. Análisis de procesos. Una vez que ya tienes tu tablero de control desarrollado, lo que tienes que resolver es si realmente tus procesos tienen la capacidad para poder lograr las metas que estableciste. Aquí hay algo en lo que muchas personas pueden discernir o no estar completamente de acuerdo con nosotros. Puede ser que existan personas que digan Oye Iván, deberías primero hacer el análisis de procesos para saber exactamente a qué te puedes comprometer con tus objetivos. Y puede ser que tengas razón. La realidad es que el análisis de procesos se debe de hacer continuamente, por eso es un proceso de mejora continua. Sin embargo, lo que estamos planteando es que el análisis de procesos lo hagas después, porque tus objetivos estratégicos salieron de una planeación estratégica, en la cual estás viendo un análisis de tu entorno y se supondría, si hiciste bien esa planeación, que en el análisis del entorno identificaste cuáles son los puntos débiles y fuertes de tu organización y esos puntos débiles o fuertes también incluyen la parte de los procesos. Esto significa que cuando ya tienes tu tablero de control armado, tienes que verte de forma específica esos huecos que tienes en el desempeño de tus procesos y que necesitas cubrir para que se puedan lograr los objetivos que planteaste en primera instancia. El siguiente elemento es el desarrollo de los indicadores de desempeño o KPIs. Si no te queda claro qué son, como en los otros temas, tenemos una gran cantidad de videos en nuestro canal que te hablan de indicadores de desempeño. Aquí te vamos a dejar la recomendación de uno de ellos. Lo que es importante que tomes en cuenta es que en esta etapa lo que debes de buscar cuáles son aquellos indicadores clave de desempeño que te van a ayudar a asegurarte que tu operación está cumpliendo con lo definido o lo establecido en tu tablero de control. La confusión o el problema radica en que las empresas a veces le plantean cuáles son las metas globales a los departamentos y dejan que los departamentos establezcan cómo van a sacar esos indicadores. Y es aquí cuando se empieza a perder completamente la alineación. Lo que debes de asegurarte es que los indicadores que cada departamento establezca estén plenamente justificados en que van a ayudar a cumplir los objetivos estratégicos. Si un indicador de desempeño no está alineado para cumplir con el objetivo estratégico, ni siquiera te recomiendo yo que te tomes la molestia en medirlo, sobre todo si tu empresa no tiene la estructura para poder realizar la medición de muchos indicadores. No tiene elementos de automatización, no tiene un software como un RP que te da los números de forma automática y tienes que hacerlo a mano o en Excel. Si no cuentas con esos elementos, yo te recomiendo que este paso, sobre todo, lo tomes mucho en cuenta. No tengas más indicadores de los que puedes realmente medir de manera constante y disciplinada. Esto es un punto clave. Para darte un ejemplo mucho más específico, un objetivo estratégico que van a tener la mayoría de las organizaciones es incrementar el volumen de ventas en un tanto por ciento o mejorar la utilidad neta en otro tanto por ciento. Cuando le pasas los indicadores o la responsabilidad de hacer los indicadores a los jefes de área y no existe la alineación, no existe el entendimiento de lo crítico que es alinear toda la organización, lo más seguro es que te van a poner indicadores de desempeño como asistencia de los vendedores, puntualidad de los vendedores, número de citas conseguidas y así te van a sacar unos 40 indicadores que tienen que ver con el proceso de venta. Cuando realmente lo importante es que tú veas si tus vendedores están vendiendo o no y con la utilidad que tu negocio requiere. Y va a haber quien diga, oye Iván, ¿todo lo demás es importante? Por supuesto que sí, pero recuerda lo que te comenté hace un momento. Solamente si tienes la capacidad en tecnología y en mano de obra para poder llevar la medición de todos los otros indicadores, hazlo. Si no, enfócate en aquellos que sean críticos. Siguiente elemento, evaluación de desempeño. De nada te sirve tener indicadores si no estás revisando constantemente cuál es la tendencia que tienen estos indicadores con respecto a lo que tú quieres lograr en tu negocio. De manera muy puntual, te recomiendo que hagas dos cosas. Gráficos de control, donde se pueden ver tendencias en periodos de tiempo que te permitan a ti visualizar qué es lo que está pasando con tu proceso. Y el otro, establecer un esquema de evaluación de desempeño global, tanto para tus procesos como para el personal, sobre todo aquellas personas que sean críticas para el resultado del negocio. Tenemos videos que hablan específicamente de cómo hacer una evaluación de desempeño. Lo manejamos desde el punto de vista de un programa completo, pero puedes tomar aquellos elementos que sean los más importantes para que hagas una evaluación de desempeño pequeña, sencilla, que realmente te permita ver si los objetivos de cada departamento se están cumpliendo. En este nivel de la alineación, cuando tú evaluas el desempeño de un proceso o de una persona, deberías de tener de forma muy clara de si esa persona está cumpliendo o no con actividades que te ayudan a lograr los objetivos estratégicos. Si no te queda claro, es que la alineación no se ha logrado muy bien. Recuerda, los indicadores de desempeño deben de reflejar perfectamente a qué objetivos estratégicos están ayudando a cumplir. Y la evaluación de desempeño como tal te debe de proporcionar de manera clara y transparente que esos indicadores se están cumpliendo de una manera correcta. El último elemento, pero no menos importante, es la estandarización, que en el caso de nuestro esquema lo estamos planteando como sistema de gestión de calidad. Y aquí es donde entra otra pequeña trampa en la que muchas empresas caen. Por lo general, cuando la empresa dice voy a mejorar procesos, lo que hacen es ponerse primero a documentar. Porque dicen, no tengo nada documentado, entonces vamos primero a documentar cómo debieran de hacerse las cosas. Si no has hecho los pasos anteriores, todos los que te he descrito, lo peor que puedes hacer es comenzar a documentar. Porque vas a documentar procesos y actividades que no están alineados. Por ello, lo que nosotros hacemos es dejar hasta el final la estandarización. Esto no lo debes de tomar como escrito en piedra. ¿A qué me refiero? Hay cosas que puedes hacer de forma paralela. Y podrías comenzar la documentación de ciertos elementos, porque al final de cuentas, un tablero de control es la documentación de tu planeación estratégica. Pero eso que tú documentas solamente lo vas a hacer cuando ya estás completamente seguro de que estás alineado. Cuando defines los indicadores de desempeño, los tienes que documentar. Pero ya te aseguraste para ese entonces que están perfectamente alineados con los objetivos. Cuando hablamos de descripciones de puesto, procedimientos, instructivos, yo te recomiendo que eso lo dejes hasta el final o si lo vas a hacer de manera paralela, que te asegures que reflejan de manera muy específica que todo lo demás ya está alineado. Si yo soy una persona que entra a tu empresa y me quieres ayudar a cumplir realmente objetivos que te ayuden a ti a que tu negocio crezca, yo debería de ver reflejado todo ese esquema principalmente en tres documentos. Uno, mi inducción a la empresa y capacitación en el puesto que lo estoy manejando como un solo concepto. Esto significa que desde que me capacitan para mi puesto me deben de decir cómo mis actividades van a afectar positivamente al objetivo estratégico de la empresa. Dos, mi descripción de puesto. La descripción de puesto debe de tener mis actividades clave y cuáles son los indicadores de desempeño con los cuales se me van a estar evaluando esas actividades clave. Obviamente, sus indicadores alineados con los objetivos estratégicos. Y tres, mi evaluación de desempeño. No importa cuál sea el esquema de evaluación que tú decidas tener, es importantísimo que las personas sepan en tu organización que vas a estar revisando constantemente que las actividades que estoy haciendo en tu empresa, tomando en cuenta que yo fuera una persona nueva, van a estar siendo revisadas para asegurarse de que estoy alineado con los objetivos. Cuando platico de estos conceptos en las empresas, una pregunta normal que me hacen es ¿cuánto dura hacer todo esto? Y desgraciadamente no hay una respuesta específica. Depende en este momento en qué nivel de alineación está tu organización. ¿Qué cosas ya tienes elaboradas? ¿Qué cosas necesita que se pulan un poco más? Pero una forma muy sencilla en que ustedes se pueden autodiagnosticar es que vean la descripción de puesto de cualquier persona, sobre todo si es una actividad crítica la que desarrolla esa persona, léanla y vean si describe de una manera clara cómo sus actividades están aportando para que la empresa cumpla sus objetivos estratégicos. Si no les queda claro, si no hay ningún elemento que les ayude a ver si eso está alineado o no, hay mucho trabajo que se puede hacer. Pero la buena noticia es que siguiendo estos pasos que te estoy diciendo se puede lograr. Vale la pena que pongan en los comentarios si algunos de ustedes ya han entrado en procesos similares a este, no se tiene que llamar alineación operativa, puede ser que ustedes lo conozcan de otra manera, pero pongan en los comentarios cuánto tiempo consideran que es el adecuado de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que ustedes han vivido. Recuerda que al día de hoy tenemos más de 200 videos en el canal que te van a ayudar a conocer de estos temas y de muchos otros más. Déjanos en los comentarios también qué otras sugerencias de video tienes. En la medida de lo posible vamos a estar contestando a todas sus inquietudes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.